Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Agrodiversidad en el Tlacolol Hoy les presentamos nuevamente la palabra de don José Esteban Santiago Villanueva, Teoteban, de la comunidad del Jagüey, municipio de Chilapa, Guerrero. Nos habla de su tlacolol, en donde maneja una parcela muy diversa, maíz de varios colores, dos variedades de frijol, dos tipos de calabazas, chiles varios y protege los quelites. Esos son los principales cultivos que siembra y auspicia. Nos habla de los detalles de cada cultivo, empezando por el maíz. Como sembramos el maíz, lo que se da bien es el maíz, porque yo le meto el maíz amarillo, y el otro que se llama maíz negro, y el otro el lotillo y el coralillo. Del ternito lo divido en cuatro partes, aunque hay diferencias, pero me gusta que al tiempo de sacar el maíz se ve de colores, bonito. Tío Esteban nos explica por qué siembra de cada tipo o variedad de maíz. Empieza por el maíz amarillo. En primer lugar, es más sabroso, porque para comer elotes es más sabroso, es más dulce, porque si agarra un elote de maíz seleccionado, es muy diferente. Se prueba muy, no tiene ni sabor, no me da cuenta que está comiendo un bagazo. Y el maíz amarillo, se come un elote sabroso, pues, o sea, huele a, tiene un olor sabroso. Eso es lo que más nos interesa del maíz amarillo. Del maíz negro, ¿qué es lo que más te interesa? Por el color. El color. El color. O sea, que al comer, si hacen una tortilla, se ve bonita, o sea, y sabrosa, pues, vaya, son 100% maíz. Es por eso. El olotillo, ¿cuál sería su característica? El olotillo tiene una ventaja de que, aunque sea la mazorca chiquita, pero rinde más maíz. Es una mazorca que no creció, se ve defectuosa, pero al abrirla y la desgrana uno, y sale más maíz todavía. Ese tiene una buena ventaja. Muy buen rendimiento. Y el uso para tortilla, atole. Sí. ¿Cuál es el mejor para los atoles de estos cuatro? El olotillo. El olotillo. Sí. Para atole. ¿Y el coralillo que usas? Igual también para el atole, qué sé yo, para cosas de, o sea, y el maíz, siendo maíz de todo, para todo es bueno. Para todo es bueno. Los colores de frijol que siembras son. El que se da más aquí es el colorado, un frijol rojo y el negro. De la calabaza siembran las siguientes dos variedades. Yo no sé cómo le llamen, la pipiana es una, y la otra no sé cómo se llama, huizayota o algo así, la que no tiene hueso duro, pues, ese también se da muy bien aquí. Y esa se prefiere para alguna cosa, este, o, por ejemplo, pipiana, nos han dicho que semilla, ¿verdad? Para la semilla, para el mole verde, yo no la ocupo mucho. Ajá. Y si no, para las, no es que en las ciudades donde vas, siempre te ofrecen un vasito de semilla, pues, es de esa, de aquí va todo. De aquí se va del campo. Sobre los chiles. Ahorita este, el que ha pegado más es el chiltepín. Pero, por lo que estoy viendo, que hace un año fue el primer tiempo que sembré, el mentado, este, ¿cómo se llama? Jalapeño. Ese se da muy bonito también. Ahorita apenas está empezando a florear, pero espérense, den su vuelta en marzo, van a ver cómo va a estar esta cosa. También hay quelites, pero no los siembra, sí los cuida. Por lo regular, ahorita aquí nomás veo dos. Ajá. Es el mentado pápalo y el otro, ¿cómo le llaman? Cocatzen, ¿verdad? Ese es otro. Teoteban está muy satisfecho de sus siembras, que ha mejorado en esos tlacololes de montaña, un verdadero agroecosistema campesino. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad, Radio Educación.